Para las madres y padres, sobre todo primerizos, no hay momento más importante en sus vidas que ese del parto. Un momento que genera también mucho estrés y nervios. De ahí que estas charlas sean necesarias para ayudarlas. Ya sepan lo que les espera, porque suelen estar más tranquilas. Hay una confianza de que ya conocen el lugar, conocen a las personas y así se desarrolle el momento del nacimiento de su hijo, que es el más importante en su vida, se desarrolle de la manera más cómoda y más feliz para ellas. No solo ayudan a las futuras madres, sino también a las profesionales que pueden hacer mejor su trabajo. Hay ratos más duros, hay ratos más tranquilos y todo eso, si hay ya un clima de confianza, porque ya nos conocen, porque ya nos han visto, porque saben cómo se va a desarrollar todo el proceso, hace que ellas estén más tranquilas, lo cual es fantástico para todo el proceso que van a tener. El COVID obligó a parar estas charlas que ahora se recuperan en el Hospital General de Alicante, Dr. Balmis.